Bienvenidos en este video vamos a ver la opción orientación que gira el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical tiene diferentes opciones ¿de acuerdo? muy bien, en este caso vamos a proseguir por ejemplo ustedes pueden ir experimentando o practicando introduciendo un texto y por ejemplo ustedes pueden ir dando un clic en cada una de ellas para que vayan observando como se va colocando ¿ya vieron? como se va distribuyendo mucho ojo, esto aquí Excel debió hacer el autoajuste del alto de la fila para que la información se vea cuando ustedes vean esos gatos quiere decir que hay información que no se alcanza a colocar bien en el ancho o el alto de la fila o la columna en este caso hay que modificar la celda en este caso para que se vea si dense cuenta que en los anteriores como en la acá bueno, aquí ya no se adecuó pero anteriormente si lo había hecho bien, en este caso es cuestión de que nosotros vayamos experimentando esta función es muy útil porque este mucha gente no lo sabe pero nos ahorra espacio al momento de crear listas formatos listas de asistencia de verificación etc. ¿no? bueno vamos a hacer un poquito más más práctico fíjense aquí solo seleccione una una celda yo puedo seleccionar un rango de celas como en este caso acá si y le puedo decir que aline el texto hacia arriba si y yo puedo hacer un autoajuste dando doble clic por ejemplo ese, bueno no estamos viendo para que sirve lo mismo pasa acá con indicadores si yo puedo seleccionar el rango y ya le digo que ponga hacia arriba la información si y para que no me pase lo que pasó con total pues yo agarro y voy a combinar y centrar en este caso aquí estoy seleccionando lo que son columnas doble clic vieron y bueno en ese caso también yo podría en ese caso combinar acá total para que haga un autoajuste el autoajuste lo hago entre las columnas entre la división de las de los indicadores de las columnas en ese caso de la J y K y bueno este pues básicamente para eso serviría y bueno aquí voy a combinar para que no se vea tan solito el promedio y lo que habéis visto en videos anteriores en medio bueno básicamente eso es lo que quería yo enseñarles si y listo así de rápido creamos nuestro formato ¿de acuerdo? bueno luego vamos a ver más a detalle el botón este bueno las funciones de copiar y pegar bueno pues ya tenemos nuestro formato para eso el objetivo del video era ver el botón de alinear texto orientación del texto espero les sirve este video cualquier situación estamos a sus órdenes buen día te 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 Gracias.